hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro regreso al pasado en esta ocasión en el anterior vídeo habíamos visto arcanoid 2 de la versión arcade y ahora vamos a ver esta conversión para dos que bueno venía a colación del que pediste que era arcanoid ms2 y ya que tenía dos partes en ms2 pues vamos a ver esta segunda parte como siempre sabéis poder recomendar vuestro juego esta sección la que hay vosotros con vuestras recomendaciones y lo que yo voy redescubriendo ya sea por bueno por malo por ex por curioso juego y plataforma y yo me lo voy apuntando en una lista y la voy subiendo por orden que va llegando vale como siempre darle al vídeo suscribirse al canal la campanita y si queréis contribuir al desarrollo del canal a que no desaparezca y ayudarlo pues tenéis un botoncito al lado que pone unirse donde hay varios tiers y podéis contribuir a estos canales pequeños de youtube así que nada por muy poco siempre se agradece y bueno dicho todo esto pues vamos al lío estamos bajo dos box normal con la ayuda del launch box y bueno este juego tiene como tres modos de sonido tiene tandy game plaster y atlip así que nada vamos a elegir atlip que sería la mejor versión de sonido no vamos a ver el resto porque serían inferiores no tendría ningún sentido y vamos a ver qué tal está esta conversión primera toma de contacto como siempre vale vale y ya sabéis ya habéis visto si habéis visto los anteriores vídeos que soy malo no lo siguiente con arcano soy lamentable pero bueno vamos a ver qué hicieron con esto la primera versión fue buena vale no tengo vale no sé si soy yo que se mueve no esto es la máquina estoy buscando sinceramente cuál es la tecla de empezar uno no es de uno no creo no no hace uno parece que es pausa sí vale está puesto con el joystick si está puesto con ellos te vas a tener un problema porque no va a ir bien no cuál es la tecla de empezar zeta x estoy tocando las teclas porque no tengo ni idea o sea cuál es la tecla de empezar 1 2 3 no f1 es pausa f2 es que si tengo estas teclas final la voy a liar no tengo ni idea de cuál es la tecla de empezar 2 3 no tengo ni idea de cuál es la tecla de empezar con esto o sea esta es la máquina yo no estoy haciendo nada vale déjame un momento que lo mire vale no me queda claro porque te dice que mientras que puse espacio y con espacio empieza el juego lo que creo que tiene que hacerlo antes de que empiece la partida así que vamos a darle aquí estar y vamos a dar espacio aquí espacio no no va tío dice que puse espacio por defecto porque es el hecho o si no con el ratón bueno vamos a hacerlo con el ratón o si no dice que puse el disparo en el joystick lo he puesto con el ratón así que va a ser una cosa de locos o sea aunque quizá dice que se recomienda el ratón porque me imagino por por la velocidad del ratón que se va a mover mega rápido entonces nosotros podemos mover pero claro depende de la sensibilidad que esté por ejemplo esa pues va a ser una cosa de locos la velocidad de la bola en esta versión es como debería de ser esta es la velocidad que yo me he cajado varias veces que iba como un demasiado rápido ves aquí va la bola como más lenta va como si fuera el slow ya por defecto pero por ejemplo el control con el ratón me resulta bastante tedioso no porque o sea y estoy moviendo el ratón nada quizá tendría que bajarle un poco la sensibilidad dios vale no había visto yo eso tengo que ir mucho cuidadito con la velocidad del ratón podría que bajarle la sensibilidad ah podemos cambiar la sensibilidad al ratón podemos pausa es una de la pausa no sí a ver creo que se podía bajar de esta forma a ver no está vale aquí puesto la sensibilidad del ratón al mínimo vale mejor complicado eh no creáis que pero ya digo la velocidad y no va tan mal con el ratón ahora tengo la velocidad del ratón al mínimo así que tengo nada 100 dpi me parece que es del ratón o sea para que funcione esto una cosa más acorde no con la pone que se recomienda el control con el con el mouse o con el teclado puede ser ahora estoy estoy pensando porque me ha venido esto a la mente estoy pensando que la máquina de arcano y original en su día no era un control de palanca porque o sea en él me extraña no que en fb neo tenga el control analógico por defecto y cada otra te hace pensar que en los juegos de coches el control analógico está digo porque no han puesto el control en los en el pack digital no puede ser que arcanoid se controlara con un mando distinto con una con un mando que sea un potenciómetro por eso de ahí que no tengo la dificultad interesante puede ser interesante no como yo ya digo que esta época no la viví así que yo en las máquinas arcades de arcano y eso no las he visto no sé si que que ahora que le gasa le doy a mí con el botón derecho saltas vale vale aún así se mueve rápido lo único que con los de p y menos pues claro va como más lento no pero pero digo que esta velocidad sí que está bien como veis el juego es también una representación bastante fiel al original lo cual está también muy buena y con el ratón no se controla nada mal no se controla nada mal me parece una muy buena opción de control no lo había probado en el primero mira en el primer arcanoid no usé el ratón porque me parecía que digo bueno con el ratón va a ser un caos pero creo que ha sido la mejor opción y a lo mejor acostumbrarme al stick analógico porque sí que en fbneo el stick analógico iba bastante rápido pero quizás lo que necesitas es eso no la velocidad esa no de hostia por aquí te puedes llegar vale cambiamos de fase pero otra versión que mira me ha grabado bastante desde que hay versiones que por ejemplo las he probado y de esto y me han parecido muy pochas no muy muy feas y aburridas y eso no pero ésta tampoco está mal tanto el primero como este segundo para ms2 muy buenas hay muchas más versiones vale arcanoid pasa como clásico que con tetris que hay como como yo que sé 10 versiones diferentes o 15 versiones en una burrada vale salió prácticamente para muchos sistemas no tanto como tetris pero que sí que hay muchísimos sistemas que tienen una versión de arcanoid incluso arcanoid digamos oficial vale de arcanoid oficial no tiene yo sé 8 o 10 sistemas diferentes que está perdido el oficial después ahora lo que están los sucedanios no que parece como de trins llamar el tesp y llamar a bloques o blog o el hombre que le quieras poner y al final pues es es eso no que pues tanto esto como clones Uh, mira eso Ahí me he arriesgado Porque si os dais cuenta Puedo, con el ratón Como va súper rápido Puedo coger el power up Y pillar la bola Ay, no Que me he ido para atrás Ahora vuelvo a... Ah, no, no, vale No vuelves a la misma pantalla Que esa es otra ventaja Por eso se recomienda El uso del ratón O joystick, ¿no? Porque como te puedes mover Así rápido puedes Claro, con teclas No puedes coger el power up Por eso digo que Antes lo comenté No sé si fue en la versión arcade O en una de estas versiones Que digo Por ejemplo, en Atari Había un... El mando tenía Creo que era Atari, ¿no? Me parece No, no Atari que era un joystick No me acuerdo En una de estas consolas viejas Que tenían un potenciómetro Había un mando que tenía Como una ruedecita Que era un potenciómetro, ¿no? Y entonces para juegos típicos Esos de las palitas esas Que se movían tipo punk Pues era algo similar, ¿no? Y un arcanoid En esas máquinas Con ese mando Claro Tú te mueves Y haces como el ratón, ¿no? Te puedes mover súper rápido Y lo haces Lo que pasa es que El... El problema de los potenciómetros Es que cuando se ensucian un poquillo Pues a lo mejor Vas así Y parpadeas, ¿no? Haces así Y entonces pues Costaba un poquito más, ¿no? Que un pad digital, ¿no? Que es 0 y 1, ¿no? Potenciómetro Va cambiando el valor ¡Hostia! Estás complicada, ¿eh? Con tanta mierda en pantalla Pero bueno, mira Me ha gustado la versión A la que nos mate Terminamos el gameplay Y ya me diréis vosotros Si lo habéis probado o no Con qué tipo de control Porque ahora tengo La duda y curiosidad, ¿no? De saber qué tipo de control Usabais O habéis probado Claro, a ver Si lo probáis en móvil Y demás Pues no va a funcionar Con el táctil Nada de eso, ¿no? O sea Que vais a usar Un teclado virtual, ¿no? Pero que En PC Usarlo como estaba Esto puesto con Con un ratón Creo que es el control Guay, ¿eh? Incluso No sé si en FBneo En Arcade Se podrá poner un ratón ¿Eh? Como analógico Creo que sí que había Algo para poner eso, ¿no? Pero estaría bien, ¿eh? Poner un ¡Hostia! Si en FBneo Puedes poner O remapear Un ratón Podría estar Fácil, ¿eh? O sea Mucho más fácil El Arcanoid Nos queda una vida Y ya Dejamos por aquí El gameplay Tampoco vamos a Extendernos más Porque tampoco Tampoco hay más chicha El juego ¡Ah! Mierda No ha sido aposta, ¿eh? Pero bueno, oye Nada mal Así que nada Ya me diréis vosotros Que os ha parecido Como lo habéis visto El control y todo eso Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!